El sistema... Ok, a todos, una vez más, señores, muy buenos días. Estamos en física parametalurgia. Estamos viendo unidades de conversión. Estamos trabajando con unidades y hemos hecho algunos ejemplos de longitud, ¿sí? Hemos visto que se entiende por longitud, hemos visto que podemos hallar, obviamente, áreas y volúmenes, y de volúmenes ya hemos hecho ejercicios y esto ya está de frente a acá, ¿no? Hemos visto cuánto me va a costar, entre comillas, ¿no? El realizar solamente la fundición de una pieza que es de forma cúbica, asumiendo solamente el material. En fundición vamos a ver que esta partecita no solamente es la pieza, sino que hay que tomar en cuenta canales para alimentar la pieza, etc. Eso vamos a verlo mucho más adelante, también en ejercicios de aplicación, ¿no? Hemos hecho un ejemplo con un cubo y obviamente con un cilindro. Utilizamos dos metales, que es el aluminio y el cubo. Ok, muy bien. Vamos a entonces repasar masita, ¿no? Rápidamente. Dijimos que masa hace referencia a la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Acá nosotros ya podemos inferir el estudio de la densidad, ¿no es cierto? Masa es la cantidad de materia que tenemos. Estos son átomos, dijimos, ¿verdad? Hemos comentado que los átomos en metalurgia, si hablamos de metales, tienen esta formita, ¿no? Se van acomodando en cada esquinita y van formando estructuras cristalinas, ¿no? Van formando este tipo de estructuras. Aquí tenemos la BCC o Body Corp Center, la FCC o Face Corp Center. Es muy interesante esto. Y hemos comentado también de que es esta estructura cristalina la que caracteriza a los buenos conductores eléctricos. En el caso del cobre, puede ser, o del oro. ¿Sí? Y esta estructura cristalina caracteriza exclusivamente a los buenos metales, pero de alta resistencia mecánica. Puede ser el caso del acero, dijimos, ¿no? Fierro fundido, etc. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con más. Hemos comentado también, vamos a seguir haciendo ejemplos de esta partecita, ¿ya? El tema del tiempo. Dijimos, ¿no? En tiempo, lo que nosotros necesitamos en tiempo, de inicio ya sabemos que el tiempo es una unidad o un fenómeno que no se puede explicar del todo. Hoy en día es posible que si hablamos del tiempo, las leyes físicas puedan percibir el comportamiento de un hecho, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Y es posiblemente incluso que se haga esto en el pasado. Pero nosotros vamos a estudiar la duración. Cuando nosotros hablamos de física exclusivamente, nos vamos a centrar de la duración del fenómeno. Aquí vamos a esto ponerlo en negrillas y lo ponemos también con un color celestito. Nos centramos única y exclusivamente en la duración del fenómeno. Nosotros vamos a tratar de estimar la duración del fenómeno, simplemente a sabiendas de que el tiempo es mucho, mucho más y que incluso dos mil años después de, en este caso, de la presencia de Cristo en la humanidad, todavía es difícil entender a ciencia cierta qué es el tiempo, ¿no? Muy bien. Vamos entonces ya analizando esto de manera rápida, ¿sí? Vamos a tratar de hacer ejemplos bastante prácticos. Si hablamos de masa. A ver, aquí ven entonces, ponemos acá. Muy bien. Vamos a hacer entonces aquí el siguiente problemita. Ponemos acá, vamos a ampliar un poquito esta partecita. Excelente. Ya. Aquí ponemos entonces problema uno, otra vez, hablando exclusivamente de masa. ¿Sí? Y decimos lo siguiente. Se desea tratar, se desea tratar una carga de mineral que ocupa un volumen de cinco cubos. Muchas veces cuando se va trabajando en bolquetas, las bolquetas no te miden en masa, te miden en cubos. Ustedes tienen volquetitas, algunos de ustedes trabajan con volquetas tal vez. ¿Conoce volquetas? Bueno, para aquellos que no conocen, vamos a mostrarles en este momento que es una volqueta, ¿sí? Todos han visto seguramente. ¿Ya? Vamos a ver sobre todo una volquetita de cuatro cubos. ¿Cómo es una volqueta de cuatro cubos, ingeniero? Esta podría ser una volquetita de cuatro cubos. Lo vamos a ver inmediatamente. Para volquetitas, aquí vamos a ver un poquito, eso. Estas volquetitas, ¿qué tengo que fijarme de la volqueta de ingeniero? A ver, vamos a tener nuestra flechita, bajamos nuestra flechita, un poquito más, vamos a ponerla al frente. Cuando trabajamos con volquetas, cuando tú contrates volquetas, ya sea para tu casa, para que también termine, etc. Se utiliza volquetas porque estamos viendo nosotros cuánto volumen puede ingresar en esta, en la tolbita, en la tolva, ¿no? Aquí cuánto volumen puede ingresar. Hay volquetas pequeñitas de un cubito. Colocas ahí, esta es pequeñita, ¿no? Hay un cubito nomás en esta. Ingeniero, ¿qué es un cubo? Ah, ok. Vamos entonces aquí un poquito a refrescar ese conocimiento para todos aquellos que no saben, o que están dudando un poquito, ponemos acá. Para todos, ¿no? Un cubo es igual a un metro cúbico. ¿Ya? Aquí está. Un metro cúbico. Esto es un cubito. Un cubo es igual a un metro cúbico. Para todos, ¿ya? Entonces, ah, ingeniero, entonces aquí podríamos decir que una volqueta está midiendo cuántos metros cúbicos tiene. Efectivamente. ¿Sí? Si aquí decimos, en el problema, se desea tratar una carga mineral que ocupa un volumen de cinco cubos, ¿cuántos metros cúbicos son? Son cinco metros cúbicos. Ok, muy bien. Cinco metros cúbicos. Excelente. Estas son, ya saben, volquetitas. Las volquetas miden su capacidad de transporte de material según su cubicaje. Hay volquetas, estas pequeñitas, por ejemplo, esta podría ser de unos dos a cinco cubitos, probablemente sea solamente de unos cinco cubitos, pero en la industria meteorológica existen incluso volquetas de 50 cubos, ¿no? Las famosas, o de 100 cubos. Son esas enormes, las caterpilar, ahí voy a mostrarles acá un ejemplito para que ustedes vean, ¿sí? Ahí está. Que también se puede coser como volquetas de minería, ¿no? Que son este tipo de volquetitas, aquí está, muy bien. Este tipo de volquetitas. Este tipo de volquetas. Son más pequeñitas en nuestra imagen para que puedan verlo. Lo ponemos al frente. Listo. Al frente de nuestra flechita. Excelente, ¿no? Este tipo de volquetas. Entonces, si hablamos de volquetas para la carga del material, ¿no? Existe una amplia variedad. Estas son volquetas pequeñitas, dos cubitos, cinco cubitos. Por los que son un poquito más grandes, tres cubitos. Estas ya son volquetas que están volviendo más de los 100 cubos, etc. Aquí la persona está aquí arriba. Y si pusiésemos aquí como diferencia de una persona, la persona estaría llegando más o menos a esta altura. No estaría llegando ni a la mitad de la llanta. Son volquetas enormes. ¿Sí? Estas volquetas, como su hombre lo dice, la función es esta. Simplemente de transportar material. Y con esto transporto bastante material y menos tiempo, ¿no? Ok. Eso como diferencia simplemente al problema que estábamos realizando. Porque es algo que ustedes van a ver constantemente. Y es bueno que sepan el tema del cubicano, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces el problema dice lo siguiente. Se desea tratar una carga mineral que ocupa un volumen de cinco cubos. Y se tiene una volumen, una, vamos a decir, ¿no? Un móvil cuyo, cuya capacidad de carga es de 10, perdón, de 10 toneladas. ¿Cuál es la pregunta? Escuchen bien la pregunta. El móvil. ¿Podrá mover los cinco cubos? Si la densidad de la carga es de 3.5, ya, volvemos, ya, gramos sobre centímetro cúbico. Y dice, ok, vamos a poner esto en negrillas. Vamos a ponerlo también con un colorcito rojito para saber qué es la pregunta. Una vez más, ¿no? Dice entonces, se desea tratar una carga mineral que ocupa un volumen de cinco cubos. Ah, ya, voy a usar una volquetita. Cinco cubos, dice, ¿no? Cinco cubos. Ya. Y dice, y se tiene un móvil cuya capacidad de carga es de 10 toneladas. Ah, ya, tú te has completado, no una volqueta, sino te has conseguido un autito, que puede ser también algunos autitos manejan las cargas. Y estas va a soportar 10 toneladas. Es un autito bastante grande, ¿no? El móvil podrá mover, aquí dice mover, no me pongo chingos. Mover. Los cinco cubos de material, si la densidad de carga es 3.5 gramos sobre cc. Ah, ya. Entonces, aquí, ¿no? Vamos a suponer que este más o menos es el tema. Y que esta carga, sí, esta carguita, ustedes ven acá, tiene una densidad de 3.5 gramos sobre cc. Cuando hablamos de cargas grandes, la medida suele ser kilogramos por metro cúbico. Suele ser, en este caso, también, gramos sobre centímetro cúbico, ¿ok? Bien. ¿Cómo resolvemos el problema? Vámonos haciendo datos. Esto bajamos un poquito. Ojo, bien. Tenemos acá. Datos. Primero, ¿qué tenemos? Sabemos que el volumen del material es igual a 5 cúbicos. Segundo dato, ¿qué más sabemos? Sabemos que la capacidad del móvil, aquí ponemos, del móvil máxima, es igual de 10 toneladas. Ya, la pregunta es, ¿podrá mover o no podrá mover? Ah, ya. La densidad de la carga, aquí ponemos, ¿no? Densidad de la carga es igual a 3.5 gramos sobre centímetro cúbico. Listo, estos son mis datos. Volumen, capacidad de carga, en este caso, capacidad máxima del móvil y la densidad de la carga. Ok. ¿Cómo sabemos si va a aguantar? Bueno, yo tengo que saber cuántos realmente pesan estos 5 cubos. Ah, recordamos una vez más. Un cubo es igual a un metro cúbico. ¿No es cierto? Entonces, aquí serían estos 5 cubos. ¿Cuántos metros cúbicos serían? A ver. ¿Cuántos metros cúbicos serían los 5 cubos? 5, 4, 3. 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos serían los 5 cubos. Jimmy, muy bien, Jonathan, bien lo habré visto. 5 metros cúbicos. Entonces, decimos, aquí directamente ponemos, son 5 cubos, o igual a 5 metros cúbicos, ¿no? Ya. Ya tenemos ahí entonces el volumen. Muy bien. Tenemos también aquí la capacidad máxima del móvil. Ahí está. Y tenemos también la densidad de la carga que también está. ¿Listo? La capacidad máxima de la carga. ¿Soportará o no soportará? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, nosotros tenemos, si decimos, 5 metros cúbicos. Empezamos por acá. Si tengo que hacer 5 metros cúbicos, ¿cuántas toneladas puede ser? Ah, ya. Entonces, aquí decimos 5 metros cúbicos. Esto va a estar multiplicado por, que pongamos esto aquí al costadito. Excelente. Y decimos, la densidad es, está, pero en centímetros cúbicos. Entonces, tengo que llevar de metro cúbico a centímetros cúbicos. ¿No es cierto? Y decimos, un metro es igual a cuánto, ¿cuántos centímetros? ¿Quién? Cien centímetros. ¿Listo? Para que esto, obviamente, tenga referencia o tenga sentido a lo que estoy haciendo, tengo que elevar al cúbico. ¿No? Ahí. Entonces, ambos, numerador y denominador, voy a elevar al cúbico. Ya, me voy a aprestar de qué es revista, no, de qué laditos, ¿no ven? Me voy a aprestar, vamos a la flechita de división. Esta flechita me voy a aprestar. Excelente, muy bien. Ahí está, le ponemos acá. Ponemos aquí la línea de división. Sí, entonces, yo voy a hallar esto en centímetros cúbicos. Entonces, señores, ¿cuánto será cinco metros cúbicos en centímetros cúbicos? Entonces, tengo que multiplicar cinco por cien, por cien, por cien. ¿Por qué tres veces cien, ingeniero? ¿Por qué cien al cubo? Centímetros cúbicos, ¿no es cierto? A un metro tiene cien centímetros. Y para que sea al cubo, ambos elevó al cubo. Entonces, cinco por cien, por cien, por cien. ¿Cuánto les da, señores? Cinco millones. Cinco millones o cincuenta millones. Cinco millones, ¿no? Cinco millones, exacto. Muy bien. Cinco millones. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Listo. Cinco millones de qué? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Excelente, ¿no? Son cinco millones de centímetros cúbicos. Ah, ok. Ya tengo, entonces, lo llevo a centímetros cúbicos. Una vez que lleva a centímetros cúbicos, ahora puedo usar la densidad. Entonces, aquí ponemos y decimos lo siguiente, ¿no? Vamos a ir acá y decimos, listo. Los cinco millones de centímetros cúbicos. Ustedes también pueden ver, vayan corroborando los demás. ¿Sí? Ojo, aquí no estamos viendo, pero lo vamos ahorita. Este centímetro cúbico. Centímetro cúbico, ¿sí? El metro cúbico con este metro cúbico se está cancelando. ¿Sí? Este con este se cancela y me queda todo en centímetros cúbicos. Ahora sí. Yo tengo, entonces, cinco millones de centímetros cúbicos. Voy a usar la densidad. Ah, otra vez el tema de densidad. Claro, esa es la clave. Necesitamos bastante densidad ahí. Nos copiamos nuestra ecuacióncita de densidad. Nosotros sabemos lo siguiente. Ya hay densidad de sumas sobre volumen. ¿Tengo la densidad de la carga? Sí, sí tengo la densidad de la carguita. ¿Tengo el volumen de la carga? Sí, ya sé que los cinco cubos son cinco mil centímetros cúbicos. Entonces, ¿puedo hallar la masa? Sí, efectivamente. Entonces, decimos acá que la masa va a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen. Ah, muy bien. Entonces, la masa va a ser igual a cuánto? La densidad resulta que es 3.5, sí, 3.5 gramos. ¿Sí? Muy bien, 3.5 gramos. Y aquí ponemos centímetros cúbicos, ¿no? Centímetros cúbicos. Ah, un poquito más vamos a mover acá. Excelente. Muy bien. Listo. 2.5 gramos sobre centímetros cúbicos. Podemos escribir en la división. ¿Ok? Y esto va a estar multiplicando, ¿qué? Por el volumen. ¿El volumen cuánto es? A los cinco mil, ¿no? Cinco mil, perdón. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco millones de centímetros cúbicos. Este centímetro cúbico se va a cancelar con este centímetro cúbico. Se cancelan estos dos y tengo todo en gramos. La masa, señores, ¿cuánto sale, por favor? Diecisiete millones, quinientos mil gramos. Muy bien, excelente. Diecisiete quinientos mil, ¿no es cierto? Gramos. Ok. Pregunta, ¿cuántas toneladas es eso? Ah, ahí vamos a usar nosotros una equivalencia muy interesante. ¿Ya? Porque me dice que la carga máxima de mi equipo son diez toneladas, ¿no es cierto? Me sale diecisiete millones de gramos. Eso, ¿cuántas toneladas será? Aquí, en equivalencia, ¿sí? Equivalencia, podemos decir lo siguiente. ¿Eh? Una tonelada es igual a, ¿cuántos kilos? ¿Quién sabe? Mil kilos. Muy bien, mil kilogramos. Listo. Esa es la unidad que necesito ya. Vamos a poner esto con negrito, ¿no? Equivalencia, una tonelada es mil kilos. Ah, entonces, esto lo primero lo voy a llevar a kilos, después de kilos lo voy a llevar a gramos, ¿no? Esto lo voy a poner acá. Excelente. Muy bien. Ponemos entonces, esto lo copiamos acá y vamos a decir en principio, muy bien, esto está multiplicado por, y ponemos acá lo siguiente, vamos a aumentar un poquito, y si estás, excelente, y decimos mil gramos, ¿no es cierto? Hacen un kilogramo. Listo. Ahí yo voy a estar eliminando los gramitos y los llevo todo a kilogramos. Entonces, aquí estos gramitos los pinto este con los ojitos, se va a ir con estos gramitos, ¿no ve? Con estos. Ok. Gramo con gramos se va, ya tengo esto en kilogramos. Muy bien. Pero, vamos a seguir multiplicando y decimos la equivalencia, ¿no es cierto? Mil kilogramos, kilogramos equivale a cuánto? A una tonelada. Entonces, ahora vamos a tener sí, todo en toneladas. Este, con este kilogramo, ya se nos va, no ve, este con este se nos va, listo. Muy bien. Y me queda todo en toneladas. Yo tengo ahí la doble línea de división. Pregunto, entonces, ¿cuánto nos sale? Multiplicamos los 17 millones 500 mil, dividimos entre mil y dividimos entre mil. ¿Cuánto sale? Cito, por favor, la masita. 17.5 toneladas. 17.5 toneladas. 17.5 toneladas. Señores, la pregunta clave ahí decía, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver esta visita acá, decía. La pregunta nos decía, ¿el móvil podrá mover los cinco cubos del material? ¿Cuál es la respuesta? En dos viajes, Inge. ¿En cuántos viajes? En dos. En dos viajes podría ser, ¿no es cierto? Pero si solamente quisiésemos hacer un solo viaje, no va a poder. Si quisiésemos hacer solamente un viaje, ojo, y estoy diciendo algo que muchas veces pasa, ¿no ve? Una sola carguita es, no, la capacidad máxima del móvil, aquí nos dice, ¿no? Que va a ser de 10, ahí está, 10 toneladas, 10 toneladas en la capacidad máxima del móvil. Como si quisiera hacer yo un transporte en un solo viajecito, no puedo, porque esto resulta que es 17.5 toneladas. Entonces, aquí como respuesta vamos a poner lo siguiente, decimos, si se desea usar ese móvil, ¿no? Ese móvil se deben hacer dos viajes. dos viajes. Este se debe después, ¿no? En dos viajes. En un solo viaje lo vamos a partir al móvil, va a acceder por siete toneladas. Mmm, qué interesante, ¿no? Dudas, preguntas, consultas sobre este problemita, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Se entiende? Muy bien, vámonos con la pregunta dos. Vámonos aquí, vamos a ir aquí nuestra pregunta dos. Ya, vamos a irnos a este lado, ¿no? Ok, aquí vamos a ir. Pum, pregunta dos, ahora sí, en esta parte, ¿ya? Vamos a hacer algo similar, ¿sí? Esto lo ponemos con un color azulito para que se vea que efectivamente la respuesta es también. Pregunta dos, ¿se desea tratar una carga de mi oral, no es cierto? Sí, que ocupa un volumen, vamos a decir, de, de quince cubos, está muy bien, de quince cubos, en una cosea transportadora, aquí pondremos, en una cosea transportadora, cosea transportadora, cuya capacidad de carga por metro lineal es de, por metro lineal es de cincuenta kilogramos. Una vez más, se desea tratar una carga de mineral que ocupa un volumen de quince cubos, en una cosea transportadora, cuya capacidad de carga por metro lineal, lineal, ¿sí? Es de cincuenta kilogramos, punto, aparte. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? El tiempo, a ver, una vez más, ok, el tiempo en el cual se desea tratar es de un día y la velocidad es de la velocidad de la cosea, ¿no? De la cosea es de un metro, aquí ponemos, sobre segundo el tiempo en el cual se desea tratar es de un día y la velocidad de la cosea es un metro, sobre segundo. Si la densidad de la carga es de aquí van a poner tres gramos sobre cc. La densidad de la carga es tres gramos sobre cc. ¿Es posible realizar el trabajo? Ok, una vez más repetimos la pregunta, ¿no? Por favor, una lectura del problemita ¿dónde estamos? Querido Diego Augusto, buen día. Diego. ¿Diego? Nada, no está Diego. Evaristo, una lectura del problema, por favor, Evaristo. Bueno, Inge, el problema dice, se desea tratar una carga de mineral que ocupa 15 cubos en una correa transportadora cuya capacidad de carga por metro lineal es de 50 kilogramos. La pregunta, el tiempo en el cual se desea tratar es de un día y la velocidad de la correa es de un metro sobre segundo. Si la densidad de la carga es de 3 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿es posible realizar el trabajo? Muchas gracias, querido Evaristo. Ok, entonces, explicamos un poquito qué es una correa transportadora. Ah, entonces, empezamos con eso. Datos importantes, por favor, eso porque ustedes vayan asociando el conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de correa transportadora, vamos hablando de estas correa transportadoras, a ver, voy a mostrar exactamente, ya, aquí hay una fotito muy buena, ya, vamos a ver dos imágenes, ¿sí? Esta es una imagen, muy bien, a ver dónde estamos, a ver si que venga la imagen, que venga la imagen, ¿sí? Ok, este es lo que se conoce como una correa transportadora, bajamos un poquito, ¿ya? Basta nuestra flechita, bajamos también la flechita y lo ponemos al frente, ¿no? La correa transportadora, señores, no es nada más que una, como su nombre lo dice, una correa, es como una, esto suele ser de goma, es una cinta de goma, una cinta, aquí coloco la carga y lo va a llevar, como esto, esto va dando vueltas, aquí tiene un motor, va dando vueltas y va jalando la cosea, la cosea va, vuelve, va, vuelve, va, vuelve, entonces yo creo que aquí una carguita, la carguita sube, llega hasta acá, y hemos transportado desde acá hasta acá, por eso su nombre es cosea transportadora, ¿no? De este tipo de coseas, hay coseas de toda índole y es lo que más se emplea cuando hablamos, en todas las industrias en sí, se puede emplear coseas transportadoras, aquí vamos a ver una justamente que habla exclusivamente del transporte de mineral, es esta, ¿no ve? Aquí está, esta es una cosea, esta es una cosea también un poquito, esta no tiene mucha pendiente, está yendo de un extremo a otro y ahí es donde se lleva, aquí también se puede llevar una serie de elementos, se pueden llevar residuos, basura, etcétera, ¿sí? Estas son las coseitas, ah, entonces cuando decimos nosotros, ¿sí? La capacidad de la cosea, ¿no? Es de, por metro lineal es de 50 kilogramos, ¿qué estamos diciendo? en principio, ¿qué nosotros? Vamos a hacer lo siguiente, voy a poner acá, muy bien, insertamos acá estas líneas, ok. Dice, esta que voy a resaltar, lo voy a poner con un color amarillo y voy a darle más grosor, ahora sí, grosor, excelente, estamos diciendo que de aquí hasta aquí que vendría a ser un metro, ya, ahí está, de aquí a aquí, aquí puede entrar 50 kilogramos, eso estamos queriendo decir, ya, 50 kilogramos va a entrar acá, ah, ok, entonces, en un metro, este es un metrito, la cosea puede que tenga una distancia bastante, que apreciaba, ¿no? Sabemos que esto tiene justamente un metrito, en estos 50, 50, perdón, en este metrito, ¿cuánta carga puede ingresar? Puede ingresar, según el dato este, 50 kilogramos, uy, es bastante pesadito, ¿no es cierto? Uy, en un metrito 50 kilogramos puede sostener, ¿de qué depende que sostenga más o menos del sistema? Acá, por ejemplo, no hay rodillos, aquí hay unos rodillitos, ¿no? Vamos a ver un poquito más acá, ok, más arriba, hay unos rodillos, aquí hay unos rodillos, algunos son sobre los rodillos, otros simplemente sobre la lona, etcétera, depende de eso, ¿no? También del grosor de la cosea, etcétera, resulta que esta coseita en un metro puede cargar 50 kilogramos, a eso está diciendo, muy bien, datos extras, vamos a poner acá, aquí ponemos datos extras, de esta partecita, ok, datos importantes, datos importantes, datos extras, ¿sí? En principio, el largo de la cosea es de, vamos a decir, 35 metros, 35 metros, es el largo de la cosea, y un día laboral tiene, no va a ser 24 horas, vamos a poner 18 horas, ¿qué significa esto? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 horas va a descansar la coseita, ¿sí? Entonces, queremos nosotros que en 18 horas haga este trabajito, ok, eso es lo que está pasando en el problema. Una vez más, entonces, repasamos, que es una cosea transportadora, no es nada más que un elemento, que lo que hace es, colocas aquí la carguita, y la lleva desde este punto hasta este punto, listo, eso se conoce como cosea transportadora, no es cierto. En el caso nuestro, esto es más pequeñito, más pequeñito, tenemos esto, la cosea dice que es una cosea más o menos de esta naturaleza, el largo total de la cosea es 35 metros, no es, no, es 35 metros, sí, la capacidad por metro de la cosea por metrito es de 50 kilogramos, y va a trabajar no 24 horas, sino 18 horas. Ojo, cuando uno trabaja en metalurgia, puede trabajar en otros turnos, no es cierto, trabajas de 24 horas, lo divides entre 3, entonces, 24 dividido entre 3, ¿a cuánto sería ver? A 8 horitas, ¿no ven? 8 horas, podrías trabajar tú de 7 hasta 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, de 7 a 3 de la tarde, a las 3 de la tarde entra el segundo turno, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta las 11 de la noche, 11 entra el tercer turno, y trabaja desde las 11 hasta las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Puede que sean 3 turnos. En algunos casos, para cuidar y hacer mantenimiento de los equipos cuando trabajan todo el día, no se los deja trabajando 24, sino simplemente 18 horas. Ah, entonces va a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, 12 lo apagamos, 1, 2, 3, 4, 5, a las 6 no se aprende, entonces toda la noche, entre comillas, como es peligroso que trabaje toda la noche el equipo, puede tragarse la cosea, etcétera, un montón de cosas, vamos en la noche a descansar desde las 12 hasta las 6. Ese puede hacer tener una forma de trabajo, y en este caso se refiere justamente a eso, ¿no? Por eso dice que a largo de 35 metros, tienda laboral tiene 18 metros. Ok, entonces, ah, sacamos los gatitos, esta cosita, como ya hemos entendido que esto, ponemos requisitos a un costadito, aquí vamos a poner nuestros datos, ok, ya sabemos cómo es el tema, esto vamos a borrar, muy bien, aquí está, datitos, datos. En principio, el primer dato que tenemos, ¿qué es? Nos menciona y nos dice que la carga es 15 cubos, ahí, la carga es 15 cubos, no sabemos qué cubo es igual a metro cúbico, ¿no es cierto? Metro cúbico, listo, ya sabemos, la carga va a estar en metro cúbico, excelente, muy bien. Segundo dato, ¿qué nos dice? Nos dice, en una correa transportadora, ahí la carga es, allá, entonces, la capacidad nos dice, por metro lineal es de 50 kilogramos, entonces aquí ponemos la capacidad, la capacidad de la correa es igual a 50 kilogramos por metro. Esto es la capacidad de la correa y 50 kilogramos por metro. Aquí va a estar, este metro lo vamos a hacer en minúscula para que, oh, le, se mueve. ¿Qué más nos dice? La pregunta es, ¿en cuál, el tiempo en el cual se desea tratar? Ay, entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto va a ser el tiempo? Si ustedes se dan cuenta, ya estamos relacionando un montón de unidades, no solamente en este caso que es masa, que es importante, aquí estamos viendo masa, pero ya estamos utilizando las unidades derivadas, hemos visto densidad, ahora vamos a ver tiempo. Ah, qué interesante, el tiempo, ¿no es cierto? Nos está pidiendo aquí calcular el tiempo, por eso dice, el tiempo en el cual se desea tratar es de un día, y nosotros sabemos que, para este caso, el día laboral va a ser de 18 horas, 18 horas, ¿no? Eso ya sabemos, muy bien. La velocidad de la correa es un metro sobre segundo, ah, facilito, velocidad de la correa, ¿no? Va a ser igual a un metro sobre segundo, me está dando estos ratitos más en velocidad, le ponemos este, este vamos a poner con este color más oscurito, ¿sí? Y la densidad de la carga va a ser igual a 3 gramos sobre 60. Ok. Listo. Tenemos entonces estos datos. Carga, 15 cubos, capacidad de correa, 50 kilogramos por metro, necesitamos saber en cuánto tiempo para ver si efectivamente en un día de 18 horas podríamos hacer esto, ¿no es cierto? La velocidad de la correa es un metro sobre segundo y la densidad es de 3 gramos sobre 60. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Esto vamos a hacer pequeñito, aquí. Ya hemos entendido que por cada metro cúbico, este vamos acá, por si tal vez necesitamos más adelante, ok. y este datito de datos extras lo vamos a colocar acá, así, ¿no? Para poder resolver bien nuestro problema. Ok, lo colocamos acá, listo. ¿Por dónde empezamos, ingeniero? Bueno, de inicio hay que saber en la coseita, aquí está la cosea, ¿cuánta carga va a trasladar la cosea? ¿Cuánta carga va a trasladar la cosea si tiene 35 metros? Ahí está, ¿no ve? Ahí, aquí nos falta el largo, el largo de la cosea es de 35 metros. Listo, eso nos falta, largo de la cosea 35 metros. Ok, primera pregunta que les hago a ustedes, señores, ¿cuánta carga va a trasladar la cosea? Si tiene un largo de 35 metros, y la capacidad es de 50 kilogramos por metro. Ah, muy bien. ¿Cómo resolvemos esto? De la siguiente manera. Vamos a agarrar y decimos lo siguiente. Decimos, aquí ponemos entonces solución, ¿no? Solución. Ok, tenemos nosotros 35 metros. Esto va a estar multiplicado por, lo vamos a llevar aquí a un costadito. Sabemos que la cosea tiene una capacidad de, ahí dice, 50 kilogramos por metro. Ah, entonces decimos, en un metro, no es cierto, la cosea puede trasladar 50 kilogramos. kilogramos. Entonces, ¿cuántos kilogramos va a trasladar toda la cosea? Aquí, este metro, ya saben, ustedes, lo vamos a cancelar con este metrito. Y me queda todo en kilogramos. ¿Cuánto sale, señores, es eso? 1,750 kilogramos. Muy bien, muchas gracias. 1,750 kilogramos. Ah, ya, entonces, la cosea en sus 35 metros va a poder trasladar 1,750 kilogramos. ¿No ven? Listo. Entonces, esto, ya está, échale aquí. 1,750 kilogramos. Kilogramos. Muy bien. Ahora, dice que tengo, ah, ya, y está, la velocidad es de 1 metro sobre segundo. Ah, 1 metro sobre segundo. Ah, ya, y tengo la densidad aquí, ¿no es cierto? 1 metro sobre segundo, tengo aquí la densidad. Claro, la cosea va a trasladar 1,750 kilogramos cuando esté llena. Y cuando pase un segundo, ¿por qué dice? ¿No ven? 1 metro sobre segundo. Va a avanzar ¿cuánto la cosea? Aquí coloco por si acaso. Cuando pase un segundo, ¿cuánto avanza la cosea? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? 1 metro. Exacto, muy bien. La respuesta, 1 metro, ¿no es cierto? Va a avanzar 1 metro. Entonces, ¿cuánta carga va a alimentar? 5 kilos. 50 kilogramos. 50 kilogramos. Muy bien, 50 kilogramos. Excelente. Cuando pase un segundo, va a avanzar un metrito. Entonces, 50 kilogramos más va a poder transportar. Ah, excelente, qué chévere. Entonces, desde que encendemos, van a pasar 35 segundos y ya va a poder transportar 1,750 kilogramos. ¿No es cierto? Ah, qué chévere. Y después del segundo, 36, yo voy a seguir aumentando 50 kilogramos. Ok. ¿Qué hago? ¿Qué más puedo hacer? Ya tengo este dato entonces, ¿no? Muy bien. Cada segundo va trasladando 50 kilogramos más. A ver, entonces, en las 18 horas, ¿cuántos kilos va a trasladarse? Claro, pues yo sé que por cada segundo avanza un metro. Entonces, aquí ponemos igual, secas, lada, 50 kilogramos. Muy bien. Entonces, aquí podemos decir, por lo mismo, práctica, por lo mismo, se necesita saber cuántos kilogramos se traslada en 18 horas. ¿No ve? En 18 horas. Claro. Yo quiero saber en 18 horas. ¿Por qué? ¿Por qué 18 horas, ingeniero? Porque esas 18 horas, justamente, me está diciendo que es donde va a trabajar la cosea. La cosea va a trabajar en 18 horitas. Entonces, ¿qué decimos? Aquí ponemos entonces 18 horas. muy bien. Una hora, ¿cuántos segundos tiene, señores? 3,600 segundos. Muy bien. Una hora tiene 3,600 segundos. Excelente. Aquí entonces voy a cancelar esta hora. Muy bien. Se va a cancelar con esta hora. Hora con hora voy a cancelar y tengo acá en segundos. ¿Cuánto sale? Cito, por favor, me ayuda. 64,800 segundos, Inge. Muy bien. A ver, 64,800 segundos. Por favor, en los demás, por favor, tienen que multiplicar 18 por 3,600 y les sale efectivamente 64,800 segundos. Sí, Inge, está bien, sale. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿en estos segundos cuántos kilos está tolerando? En 64,800 segundos, ¿cuántos kilos se traslada? A ver, ¿cuánto vamos a trasladar? En las 18 horas, ¿cuánto? ¿De dónde se ha costado? Aquí está, pues, en un metro se traslada, ¿cuánto es la velocidad? Dice, un metro sobre segundo. Ah, ya, entonces, resulta que se va a trasladar 50 kilogramos cada segundo. ¿Es así? ¿Sí o no? Sí, Inge, tres millones, creo que es, tres millones. A ver, excelente, muy bien. 240 mil. Ojo, una vez más, ¿no? ¿Por qué estamos hablando? En un metro, en un metro se traslada 50 kilogramos. La velocidad es un metro sobre segundo, entonces, en un metro, en un segundo, se va a trasladar 50 kilogramos más. Ah, ok, entonces, con ese datito, aquí decimos 64 mil 800 segundos, ¿no es cierto? Replicamos y decimos, en un segundo, se están trasladando 50 kilogramos. 50 kilogramos. Aquí, segundo, con este segundo, lo voy a cancelar. Muy bien. Listo. Y me está quedando, ¿cuánto? Tres millones, doscientos cuarenta mil, Inge. ¿Seguro? Por favor, por favor, por favor. Sí, Inge, a mí me ha salido lo mismo. Tres millones. Doscientos cuarenta mil. O, trescientos cuarenta y dos mil. Verifiquen, por favor. Está bien, Inge. Sí, a ver, dieciocho. Sí, Inge, está bien. Tres mil seiscientos, sale sesenta y cuatro mil ochocientos. Por cinco. A mí me sale trescientos veinticuatro mil. Amigo, es por cincuenta, Inge, no es por cincuenta, es por cincuenta. Muy bien, señores, excelente, por cincuenta, por cincuenta. Grámenes, alumnos, unos capos. Ya, tres millones veinticuatro mil, ¿no es cierto? Ahí está. Tres millones veinticuatro mil, uno, dos, tres, uno, listo, veinticuatro mil kilogramos. Ok, ¿Tiene una pregunta? Sí. No tendría que ser menor, porque, puesto que en treinta y cinco segundos, ya no sería dieciocho horas. Sería menos, menos de esos treinta y cinco segundos que ya han pasado mil seiscientos en cuenta que logramos. Ahorita, exacto, ahorita vamos a ver ese tema, ¿ya? Ahorita vamos a ver ese detalle. Está, está muy bien lo que te estás diciendo. Claro, efectivamente, lo que estamos asumiendo, eh, de inicio, ¿qué? Empiece el tiempo y va a entrar. La carga no va a estar, la cita no va a estar completa, ¿no es cierto? No va a estar llenita la cinta. Empieza el turno y vamos a ir cargando y obviamente en cada metrito, en cada segundo, se va cargando poco a poco a poco a poco hasta que llegue a este extremo, ¿no es cierto? Eso es lo correcto, porque si yo dejo la carga, suponiendo que esto ya va a estar cargado y recién voy a enchufar, ahí ya tendríamos que tomar en cuenta esta cantidad de kilos, ¿no es cierto? Pero en el caso de este, yo voy cargando poquito a poquito y obviamente en cada segundo va a ir cargando cincuenta, 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 entonces, por eso podríamos decir sin mucho problema que la cantidad que se va a transportar es de tres millones doscientos cuarenta mil kilogramos. ¿Cuántas toneladas es eso, señores? ¿Cuántas toneladas? Entonces aquí multiplicamos. Treinta y dos punto cuatro. A ver, qué interesante. Aquí decimos entonces mil kilogramos, ¿no es cierto? Es igual a una tonelada. ¿Cuántas toneladas sería eso? Aquí este kilogramito vamos a hacerlo con esto. ¿Ya? Ok. A ver, ¿no es más, ¿no? Un poquito. Y vamos a cancelar con esto. Ahí tengo este y este. ¿Cuánto sale eso, por favor? Tres mil doscientos cuarenta toneladas. Muy bien. Va a ser igual esto, ¿ah? Tres mil doscientos cuarenta toneladas. Muy bien. ¿Cuánta carga tengo que transportar? La carga que tengo que transportar, ¿cuánto es? Son quince metros cúbicos, ¿no es cierto? Ah, quince metros cúbicos. Ah, entonces decimos acá, la carga es quince metros cúbicos. Muy bien. Metros cúbicos. Entonces, aquí ponemos quince metros cúbicos multiplicamos por, tengo que llevar esto a centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Porque la densidad, ¿cuánto está? Está en centímetros cúbicos. Tres gramos, usted dice, sí, hay que llevar a centímetros cúbicos. Entonces, esto lo ponemos acá y vamos a decir, en un metro, ¿hay cuánto? Cien centímetros y saben que esto tengo que llevarlo al cubo, ¿no es cierto? Lo voy a llevar al cubo. Muy bien. Aquí tengo esto y, a ver, ahora, esto y esto al cubo. Listo. quince metros cúbicos, esto lo voy a poner, ya saben, en un ojito, para decir que se está simplificando con este metro cúbico y esto me está dando ese valorcito. ¿Cuánto sale, por favor? Sale quince millones, Inge. Quince millones, Inge. Quince millones, Inge. Tres, cuatro, cinco, seis centímetros cúbicos. Excelente. Ahora esto tengo que multiplicarlo por la densidad, ¿no es cierto? Tres gramos un cc. Listo. Entonces aquí este cc se está cancelando con este cc y me va a dar todo en gramitos, ¿no es cierto? Me va a dar todo en gramos. ¿Cuánto sale eso, por favor? Por, por, 45 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos de qué? Vamos. Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Llevar esos 45 millones a toneladas, ¿no es cierto? Entonces digo, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gramos. ¿Cuánto va a ser esto en toneladas? Por, lo que sabemos, aquí, ¿no? Por, esto es un kilogramo mil gramos, ¿verdad? Estamos haciendo así pasito a pasito para aquellos que esta partecita les dificulta un poquito entender, ¿no? y decimos nosotros una tonelada es igual a mil kilogramos. Listo. Entonces, es lo que voy a hacer. Aquí, voy a hacerlo acá. Muy bien. Ay, mucho seguido. Ahora, este gramito, con este gramito se va a cancelar, ¿no es cierto? Ahí está. Con este gramo se cancela. Y aquí también este kilogramo. Con este kilogramo se cancela. Y tengo 20 toneladas. ¿Cuánto salecito, por favor? 45. 45 toneladas. 45 toneladas, Inge. Excelente. 45 toneladas. Pregunta. ¿Puedo acabar en un día, sí o no? Sobrado. Uh, más que suficiente. Inge. A ver, ¿en cuánto tiempo nos podría acabar? A ver, ¿en cuánto tiempo termino la carga? ¿Cómo hago ese cálculo? Ahí está. La respuesta sale 45 toneladas. ¿Es lo que? ¿No? 45 toneladas. Muy bien, señor. ¿En cuánto tiempo yo podría concluir el trabajo? No necesito 18 horas. ¿Cómo hago eso? ¿En cuánto tiempo? Lo que vamos a hacer es dividir este 45, ¿sí? Entre los 300, no, 3.540, 3.240, ¿no? ¿En cuánto tiempo acaba? A ver. ¿En cuánto tiempo acabaría? nada, señores. Ya. Ya, ya. A ver, vamos a esta consulta vamos a dejarla para la semana que viene. Ya. Pero una vez más, a ver, para todos, miren, qué interesante. Solamente estamos haciendo ejercicio de aplicación con el tema de masa, ¿no? Ustedes se dan cuenta, esto es sumamente sencillo, en la medida que yo pueda manejar también las equivalencias. Vamos a entrar al tema de equivalencias, pero ya hemos ingresado, en este caso, empleando el concepto exclusivamente en ejercicios, ¿no? Aquí, este es un problema bastante interesante, miren, bien sencillito. Se desea tratar una carga de mineral que ocupa un volumen de 15 cubos, la corea clópera tiene una capacidad de 50 kilos por metro lineal, ¿no es cierto? El día laboral tiene 18 horas, la velocidad es de un metro por segundo, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho es saber que efectivamente la cosea va a tener 1.750 kilos, ¿no? Una toneladita ya va a tener cargada la cosea en los 35 metros, qué interesante, ¿sí? Por lo mismo, lo que necesitamos saber justamente es de esas 18 horas, ¿cuánto me va a hacer justamente en toneladas? Las 18 horas serán 64, 70 segundos, esos segundos, sabiendo que en un segundo se puede ya transportar 50 kilos según la velocidad de la cosea, hemos dicho que podía transportar 3.240 toneladas. ¿no? Como ya sé la cantidad de toneladas que puedo transferir, ya los 15 cubos también, ¿cuántas toneladas será? Son 45 toneladas, entonces, en 18 horas puedo transportar 3.240 toneladas, yo solo necesito 45, ¿no? 45, entonces, lo que tengo que hacer es 3.240 hasta 72 cargas de estas podría transportar, ¿no es cierto? Hasta 72 cargas. Ah, pero ¿en cuánto tiempo podría hacer estas 45 toneladas? Eso lo vemos la semana que viene. Señores, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta o comentario, ¿no, doctorito? Dije.